corte suprema de justicia segundo asedio mismo personaje este pasado jueves aupados por el presidente si en minúscula pues el cargo le quedó grande con arengas y con permisos esa pequeñísima minoría violenta que le copia decidió secuestrar a los magistrados de la corte suprema columna de francisco santos para semana recuerdo como si fuera ayer aquel 6 de noviembre de 1985 estaba trabajando en el tiempo como periodista y me tocó ver y escribir sobre el asalto guerrillero del grupo en el que actuaba el hoy presidente colombia gustavo petro que dejó como saldo 101 muertos entre ellos 11 magistrados de la corte suprema de justicia 24 años después ser embajador en eeuu y recuerdo ver en la televisión cuando se iniciaba la toma del congreso en washington ahí mismo saltaron los recuerdos inmediatamente llamé al presidente iván duque para que sacara un comunicado condenando el hecho muchos asesores me pidieron que esperara que no sabíamos qué estaba pasando pero no había duda alguna para mí era un ataque frontal a la democracia que no podía pasarse por alto ni un segundo duque lo entendió y sacó inmediatamente comunicado uno de los primeros países en hacerlo este pasado jueves aupados por el presidente sí en minúscula pues el cargo le quedó grande con arengas y con permisos esa pequeñísima minoría violenta que le copia decidió secuestrar a los magistrados de la corte suprema es un secuestro con una petición igual a la de un secuestrador unos piden plata otros piden la elección de una fiscal de bolsillo que me recordó estos dos episodios trágicos de la democracia que viví personalmente no sé si los jóvenes de hoy entienden que con lo sucedido este jueves se comenzó a resquebrajar la democracia en el 85 querían obligar a la corte suprema a hacerle un juicio político al presidente belisario betancourt y ahora en 2023 quieren obligarlos elegir una fiscal de bolsillo con la que petro puede arrestar a la oposición y convertirse en dictador afortunadamente la corte la presidió un hombre especial un jurista hecho a pulso que no le debe nada a nadie un hombre que hizo carrera en la rama judicial y que superó gracias a su estudio a su sabiduría a su tesón y a su cumplimiento del deber en este momento tan difícil de la justicia el magistrado gerson chavela mostró de lo que está hecho defendió la independencia de la corte y no se arrugó chavela secó a relucir su casta actuó como la gran magistrada pani gonzález franco asesinada por el m19 grupo al que pertenecía entonces petro quien en la última conversación con su hermano toniel ya secuestrada por los que sabemos ante la pregunta de si pediría clemencia a los terroristas le contestó yo no vine a la corte a llorar oa suplicar clemencia muero defendiendo la justicia muero pero no me doblego tenía 51 años cuando fue asesinada por el grupo de petro y había sido la primera mujer nombrada magistrada en la corte suprema de justicia que viene lo primero es que no hay garantías para nombrar fiscal con este presidente que se cree emperador que vivió del terror y que sólo sabe aterrorizar así como la corte suprema duró casi dos años sin nombrar fiscal con el presidente álvaro uribe y espero a un nuevo gobierno incluso cuando uribe cambió la terna dos veces ahora sólo serían dos años y medio para que cambie el gobierno y tengan una terna que respete la independencia de la justicia lo de hoy es vergonzante tanto así que hasta ahora siguen calladas las valientes e impolutas candidatas cuando deberían condenar con toda la fuerza lo sucedido y llamar las cosas por su nombre están bajo la cobija de petro quien las necesita para llevar este país hacia la dictadura unas salidas cambiar la constitución y al desapotestad a la corte suprema de justicia para que nomine la terna y entonces es el presidente quien nombra sólo se demoraría un año ese proceso las mayorías para este cambio están más cuando lo que está en juego es la democracia no sé si los partidos conservador liberal cambio radical de la u y el centro democrático quieran acabar como el cope y acción democrática en venezuela pero vamos por ese camino si no reaccionamos en este momento con todo el vigor y toda la fuerza finalmente está la calle que es el otro escenario donde debemos reaccionar ya y con la misma fuerza de esos pocos vándalos que lograron secuestrar a la corte suprema no les quepa la menor duda de que esta es una prueba y que la primera línea y la guardia indígena están listos para más los vamos a dejar o vamos a ser capaces de enfrentarnos ya no hay más tiempo y si estos señores se creen dueños de la calle pues hay que mostrarles que no lo son hago un llamado a la reserva hacia los ciudadanos que están comprometidos con la democracia y con la libertad que activemos nuestras capacidades para depender a la corte suprema de justicia y de una vez por todas demostremos que somos mayoría y que nuestra democracia no nos la arrebatan no es hora del miedo o del temor es hora de defender la patria